La comisionada ha tenido su representación todo el tiempo en la JAVA, ha tenido observadores y funcionarios en todas las mesas en balance con aquellos funcionarios de Pedro Pierluisi, así que siempre se le dio el espacio para poder ver los procesos. En cuanto a estas funcionarias, pues hubo unas situaciones bien particulares que nos preocuparon. Se les advirtió en varias ocasiones que no podía persistir con la conducta y por tanto se retiró del área de trabajo. ¿Cuál era el comportamiento señalado hacia esta funcionaria? Mira, ya nosotros llegamos a un acuerdo en este caso. La funcionaria no va a poder entrar a la JAVA hasta luego del 5 de junio que comienza el escrutinio, así que no vamos a entrar más en los asuntos. Nuestra contestación a la demanda recoge todas las controversias que hubo y yo espero que desde el 5 de junio en adelante se respete el acuerdo y no haya otra controversia porque el tribunal retuvo jurisdicción sobre el caso. Pero, comisionada, hubo, se rumoró de que el comportamiento que se alegaba era que estaba de alguna manera o de otra trasteando o manipulando papeletas que se estaban recibiendo en JAVA. ¿Eso fue lo que trascendió como tal? No, no, no. Aquí fue falta de respeto hacia funcionarios institucionales del Partido Nuevo Progresista, por ejemplo, de la Comisión, no tuvo nada que ver con lo que estaba haciendo referencia.